Porque si no les pareció gracioso a muchos usuarios ver que su tarjeta RedBoot estaba bloqueada o que había disminuido su crédito, ¿no? ¿Y esto se debe a qué? Esto se debe a una aplicación falsa que viene circulando en los últimos días y muchas personas cargaron a través de esta aplicación y a partir de las últimas horas el gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Inhabilitaron todas las tarjetas y la gente sale a reclamar ahora lo que había cargado en ellas. Exacto, vamos a escuchar en minutos nada más también lo que decía Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos, con respecto a esto. Pero adelantamos algo de lo que dijo, solo 400 de 250.000 personas tuvieron bloqueada su RedBoot. Esto fue consultado por Radio New Will, por el gran problema que surgió luego del fin de semana largo, por las cargas truchas realizadas por muchos usuarios. ¿Qué dice la gente? Que cargó la tarjeta en el lugar habitual donde lo venían realizando. Bueno, vamos a escuchar entonces a distintos usuarios los que nos decían sobre su tarjeta. Está bloqueada, una tarjeta que me dieron acá la semana pasada. Ah, la compraste acá mismo, en la empresa RedBoot, digamos. Sí, yo vine a hacer el trámite de la tarjeta, una tarjeta anterior que tenía, que ya no funcionaba, me dieron una tarjeta nueva y esa tarjeta mía hoy está bloqueada. El día viernes viene mi hija, me dice que le han bloqueado la tarjeta y mi hijo el día sábado. Hoy viajo para hacer unos estudios míos, para autorizar unas órdenes y encuentro mi tarjeta bloqueada. Vengo con las tarjetas de RedBoot, RedBoot me dice que he estado cargando desde el mes de mayo las tarjetas en lugares truchos. El sábado voy a subir al colectivo con mi abono personal y no estaba bloqueada la tarjeta, así que nos bajan del colectivo, hay que pagar otro pasaje. ¿Dónde cargó su tarjeta del abono? En la línea del 5. ¿No tiene idea de qué puede haber pasado? No sé, dicen que nosotros somos los estafadores. Yo el día viernes a la noche me encuentro con que el abono, la tarjeta la tengo bloqueada, gracias a Dios iba con un compañero de trabajo que me pagó el pasaje. Cuando vengo acá en la mañana, puede estar una hora y media esperando, me dice que yo entre el lapso del día 7 de mayo al 15 o 18 de mayo hice una carga ilegal. Me bloquearon dos tarjetas, el abono y otra tarjeta común.